Dado que yo soy argentina, ¿no es cierto?, y se fue poco tiempo aquí en la España, quería recordar, tú eres Gemma... Gemma... Y tú eres María Luisa Merlo. O sea, ¿sabes? Oye algo, vos sos marido, le llamaban el más rápido haciendo el amor, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué era esto? Porque tenía cuatro hijos solo de la Merlo. ¡Oh! ¡Qué graciosa! ¡Solo con la Merlo tuvo cuatro hijos! ¡Ese hombre es un bicho! ¡Claro, no me extraña que trabaje ahora en farmacia de guardia! ¡Es lindo! ¡Qué es tu vida en este país! ¡Yo me río! ¡Ja, ja, ja!